si te alejas de esta religión lo pierdes todo lo pierdes todo todo lo que importa lo pierdes en efecto si te alejas de esta religión pierdes todo todo lo tóxico pierdes el miedo pierdes la culpa pierdes la vergüenza pierdes la sumisión y ganas la vida eso es lo importante la libertad hola ex mormones buenos días tardes noches a todos los que nos estáis viendo este domingo de testimonios sin ayuno ahora continuamos con una serie de entrevistas que no tiene nombre de hecho pero que últimamente hemos estado viendo que se suben contenido ex mormón en otras plataformas que no son youtube y podemos ver o por lo menos si yo he podido apreciar que es un público distinto no siempre es el mismo público y como la labor nuestra como ex mormones es difundir este mensaje difundir las experiencias de los ex mormones pues he encontrado aparte de las valiosísimas aportaciones de ex momay moisés josué que nos han estado colaborando hasta el momento contándonos sus experiencias y sus apreciaciones de la iglesia pues contamos con nuestro amigo emilio de colombia quien también produce contenido en tiktok y sí que muestra muchas cosas entretenidas divertidas y muchas otras cosas que nos tocan muy profundo y algunas veces nos identifican con lo que todos hemos pasado colectivamente en la iglesia podríamos decir y nada sin más dilación buenas tardes por aquí emilio cómo estás buenas tardes gracias por la invitación bien gracias ajá muy bien bueno pues empecemos por el principio cuéntanos cómo conoces la iglesia bueno yo nazco dentro de una familia que ya está dentro de la iglesia entonces pues mi papá se bautiza cuando él tenía 16 años mi mamá cuando tenía 14 y ahí entonces nazco yo en esa en esa familia y cuentas con más hermanos a lo mejor o sea toda tu familia es miembro incluso a día de hoy de la iglesia y tengo dos hermanos una hermana y al día de hoy todos son miembros de la iglesia mis abuelos son miembros de la iglesia y mis papás por supuesto y sí ese es mi ese es mi círculo familiar de gente de la iglesia más lo más próximo es mormón podríamos decir sí total y tengo también algunos tíos que son miembros de la iglesia inactivos cómo es esa infancia dentro de la iglesia para una familia así colombiana cómo creces allí te sientes diferente tienes alguna experiencia llamativa pues muy estricta muy estricta mi infancia muy llena de muchos controles excesivos mientras que mis amigos salían a jugar a la calle a veces si tenían amigos en el conjunto en la unidad yo no podía salir mi mamá me controlaba mucho los amigos la gente siempre me habló de lo del concepto de estar en el mundo y no ser parte de él y no sé qué y muy restringido también con mis amigos del colegio muy restringido a todo nivel eso es lo que yo más recuerdo con mi cabello como fui creciendo y me quise dejar crecer el cabello pues ya mi mamá y mi papá muy manipulándome emocionalmente no diciéndome directamente que me lo tenía que cortar pero pero cosas así como que hagamos lo que al señor le agrade que sería lo que él quisiera y cosas así muy muy controlado diría yo en resumidas cuentas sí o sea cosa que te sentías diferente a los de claro claro porque mientras los demás podían tal vez vestirse de la manera como querían en ese en ese tiempo recuerdo que había una moda que era tenerlos rotos en los jeans pues yo no podía porque mis papás me manipulaban emocionalmente y terminaba yo sintiéndome mal como diciendo sí debo ser diferente entonces sí me sentía diferente a los demás definitivamente y y hay un concepto que yo trato en los vídeos y es ese concepto de creerse más que los demás que es el tema del soy un hijo de dios y realmente es un tema que es nocivo que es tóxico porque terminas tú sintiendo que eso es cierto como niño de que eres un hijo de dios de que eres superior y entonces eso te lleva a condenar a los demás desde muy pequeño a juzgarlos a creerte mejor si eso es no 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 y exacto y no es un concepto de admiro porque lo que lo que hacen los niños y los jóvenes es socializar con la gente es hacer amigos es aprender esas reglas de convivencia y cuando te separan así pues no no aprendes y fuera de eso te llenas de unos sentimientos que después se vuelven muy tóxicos que es lo que representa digamos a un mormón de cuna que tú lo ves que haya nacido en una familia de estas y este hoy en día él va a tener adentro una prepotencia un orgullo una arrogancia entonces está muy mal es verdad he visto uno de tus vídeos una advertencia bueno una valoración sobre estos campamentos retiros que podíamos decir sobre el efi no el famoso efi que las siglas en inglés son f s y comentabas bueno que cuando lo hacen en colombia y con las características tropicales allí aquello se vuelve un infierno de adoctrinamiento para los jóvenes antes de que me contestes aquí abajo voy a dejar el enlace que lleva a tu cuenta de tiktok si no tienen tiktok abranse una cuenta de tiktok ahí van a poder acceder al material de emilio y de otros ex mormones que hacen muy buenos análisis y muy buen contenido y ese vídeo la verdad me ha llamado muchísimo la atención no esa advertencia pero la veo tan real tan franca que es lo que precisamente no te cuentan en la iglesia y además en épocas tan difíciles como son la adolescencia no cuando estamos cambiando todos nuestras hormonas están efervescentes no y tú has podido asistir a uno de esos campamentos si estuve esto asistía varios en mi tiempo se llamaban convenciones de los jóvenes jóvenes ahora se llaman para la fortaleza de la juventud o fsy para por la sigla en inglés for the strength of youth en mi tiempo estuve en varias convenciones y eran lo mismo eran lo mismo que es en estos días eran básicamente ir a un lugar bonito con naturaleza con usualmente aquí en colombia con como dices con el clima tropical a un lugar que tenga piscinas que tenga lugares así de recreación que involucra en agua y en esos lugares pues hablar de la iglesia un fin de semana realmente es eso hacer actividades hacer clases como de jóvenes jóvenes pero un poco más digamos con un toque más especial va el presidente destaca y habla van los obispos y hablan o una pareja que elijan ellos de la de la iglesia joven entonces van y tienen una charla y bueno es tratar de hacer ese ambiente así y bueno cómo la pasas tú en esas convenciones bueno al principio yo creo que siempre lo va a llamar a uno el sentido común y mi sentido común siempre me dijo que algo estaba mal ahí como que yo iba iba a pasear pero no iba a pasear como que iba a pasear pero no podía ir a la piscina como que iba a pasear pero no podía comer lo que quería como que como que iba a pasear pero no podía vestirme como quería porque te controla una ropa todo el tiempo es la convención entonces tienes que estar formal todos los días si un día no estás formal estás uniformado porque esa era otra cosa que nos pedían y que digamos que se escapa de la del razonamiento de uno cuando estaba metido en esa en esa secta y es que nos decían lleven un jean azul y una camiseta blanca la que tenga entonces esa era la ropa informal que podíamos usar el jean y la camiseta y si no estábamos así con esa ropa de domingo tú imagínate en medio de ese calor 35 grados centígrados 40 y estar con una corbata con una camisa entonces era como una prueba de resistencia y las niñas también con esos vestidos donde no podían mostrar los hombros donde entonces no o sea era era un tema horrible que al principio en algún momento llegué a tener alguna experiencia buena siendo yo un jovencito dije pues me están llevando a un paseo con otros jóvenes creo que eso es lo lógico de uno al ser un adolescente pues hay otras mujeres hay hay amigos que están ahí entonces bien vamos a pasear pero ya después lo meditas y se pone más o sea se pone se pone feo y de relevancia se pone lo que realmente es y pues ya me imagino que entraremos al tema de lo que es hoy en día porque hoy en día se volvió más cultista el tema de esa convención en mi época el fc es algo es algo peor se ha vuelto más restrictivo no según comentabas sí se ha vuelto más restrictivo y se ha vuelto más abusivo porque vivimos la experiencia hace algunos años cuando todavía yo estaba en la iglesia de ver como un joven del barrio había ido y él tenía un mechón de pelo pintado rojo y llegaron allá o sea los papás le dieron la autorización de ir al tal fc y ellos reunieron el dinero porque fuera de eso no es gratuito tienes que pagar una cantidad de dinero que equivale aquí en colombia a unos 70 dólares para poder ir entonces 70 dólares no es que se consigan muy fácil aquí en colombia y eso es por joven entonces tienes que ir a vender cosas a la puerta de los miembros y para que como que subsidien o sea tipo si te vamos a lavar el cerebro no te lo vamos a lavar gratis páganos entonces hay que ellos reúnen su cuota y una vez allá este joven del mechón pues llegó y no pues le cortaron el pelo primero no lo hicieron como obligándolo amarrándolo a una silla pero sí manipulándolo que que sea nuestro padre celestial que tú hagas cuál es la forma en que nos debemos ver mira cómo se ven los misioneros no sé qué terminaron cortándole el pelo y pintándole el mechón a negro entonces eso me parece una gran salvajada que hacen con los jóvenes el tema del adoctrinamiento es realmente grave es algo que sucede feo y lo que te digo es es ir a este ambiente muy cálido ya extremadamente cálido de aquí de la del trópico y estar alrededor de una piscina y no poder meterse o sea tener tener esa sensación de querer entrar porque pues claro es obvio pero no no se puede porque todos están ahí y están hablando todo el tiempo temas de la corporación de la lealtad que debes tener a la corporación de que debes ir a la misión de que debes esforzarte por en el caso de las niñas tener un matrimonio eterno criar a tus hijos bla 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 lo mismo de siempre pero pues si es es como más yo yo diría que hoy día es un poco más centralizado hacia lo que quiere la corporación antes era un poco más descentralizado había menos control entonces digamos íbamos a la convención y a pesar de que si nunca me pude meter en la piscina o algo así pero un día si me tiré me tiré rebeldemente cuando tenía unos 16 años me tiré a la piscina y la única razón por la cual no me devolvieron a mi casa es porque mi papá ocupaba un alto rango ahí entonces no hablaron conmigo me dijeron que me arrepintiera me dijeron que debía obedecer que la obediencia era la primera ley de los cielos no sé qué y me dejaron ahí en la en la convención pero si me tiré pero hoy en día es como estaba diciendo que antes era más descentralizado pero ahorita veo más control de la corporación tienen que llenar unos formularios en línea verificando en dónde están la ubicación es conocida en la página de la iglesia entonces si te metes a el 10.org en la parte de los fc y ahí sale la ubicación donde vas a estar en el fc y entonces creo que hay más control y se nota si se nota sí sí no pero qué afán de es tan sectario no ese ese modo de anular la voluntad de la persona de no dejarle ser él mismo no cuando uno está formando su personalidad y cada uno tenemos características no unos son tímidos otros son más lanzados y todo de no ser tú 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 mismo no tú con tu personalidad peculiar vamos que cada cual la tenemos es increíble no este control y ese afán de uniformar a todos como soldaditos no y es algo realmente lamentable y y es algo que es muy característico de una de una secta la gente se enoja cuando yo les digo en los vídeos que que la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días es una secta pero no entienden que llevan todos todos llevan hacia un control incluso de la ropa interior o sea cómo es posible que sea en pleno siglo 21 ya en camino a otra época incluso más moderna y y estamos en estas organizaciones que le hacen eso a nuestros hijos y los uniforman si les piden que lleven una ropa de tal color con el jean azul y la camiseta blanca o sea ya más uniformados sí exactamente entonces es es algo realmente triste que dejemos que suceda esto con nuestros hijos y mucho más cuando por ejemplo hay un niño con dificultades o por ejemplo en mi caso observé como niños autistas eran rechazados en esos grupos niños con inclinaciones sexuales diferentes el rechazo que se que se nota a la diversidad la que sea a la neurodiversidad también porque a ellos no les gusta la diferencia como que ven alguien que no se comporta como ellos y si o sea como que siempre existe esa esa forma de ver a los demás como tan cuadrada que si no estás en esa en ese cuadrado eres diferente te vamos te vamos a empezar a rechazar vamos a hacerte sentir mal no hay controles contra el bullying porque dentro de la misma secta los jóvenes se hacen bullying entre ellos y es fuerte y si ven a alguien diferente le van a hacer bullying no existe un control real de parte de los líderes incluso a veces ellos participan también si ven a alguien un poco diferente en colombia también hay racismo hay un racismo muy fuerte y cuando hay alguien así de de color la tendencia es a hacerle bullying a burlarse a hacer comentarios hirientes si ves a alguien así un poco afeminado que es hombre también van a estar encima tuyo haciéndote sentir mal y algunos creerán que es por tu propio bien así que no o sea no hay nada ahí yo yo realmente aprovecho este espacio contigo y gracias de verdad por invitarme para hacerle una invitación a todas las personas que nos puedan ver que tengan hijos dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días que sean que estén siendo parte de esta religión que ustedes pueden ser parte pueden ser parte está bien yo creo que pues o sea cada uno tendrá su despertar en su momento pero sus hijos alejenlos de ahí de verdad que es un lugar muy tóxico para los hijos para los jóvenes para los adolescentes tengamos en cuenta que Utah es el séptimo lugar en desviviciones de jóvenes en todos los estados unidos es decir esa cultura mormona esa esa ese enforzamiento de reglas ese el ser cuadrado uno con tantas cosas lleva a los jóvenes a tomar decisiones muy horribles entonces yo los invitaría a que saquen a sus a sus jóvenes de ahí a su a su familia a sus niños que no es el lugar además que es un lugar muy peligroso se han presentado muchos abusos se han presentado muchos temas de adolescentes que también los invito a ir a flot lead punto org flot lead con doble o y conté al final punto org para que vean la lista tan grande de abuso que hay en la iglesia mormona y que todos los días sucede algo diferente y con personas que tienen cargos de responsabilidad entonces no se confíen no confíen sus hijos a esto y y salgan de ahí sí que suele ser lo que dicen el efecto contrario no que uno piensa o se ha instalado la idea de que al contrario de lo que estamos comentando sacando a la luz ese es el mejor lugar para la juventud no lo más sano lo más limpio lejos de sustancias lejos de vicios pero hay otras formas de de abuso como comentas que allá se ejercen no y es peligroso ese abuso encubierto y mucha gente puede pensar que llevando a sus hijos allí los van a alejar del alcohol de esto de lo otro y sin embargo van a ser abusados de otra forma no controlados anulados anulada su voluntad tratar de hacerlos encajar en ese molde en el molde que ellos necesitan para difundir su palabra hacer crecer la iglesia recibir más ingresos y perpetuar eso por siempre más adelante más adelante más adelante y así crecer pero a costa nuestra tienes todas las razones así que muy sobre la gente ellos aprovechan mucho estar solos con los jóvenes en el fc y en esos campamentos en esos lugares donde no están los papás para influir terror y miedo y eso es es incorrecto y lo denuncio es terrible les incluyen un terror y un miedo que en mi caso hizo que yo cuando despertara de esta secta de este lugar enfrentar a una ansiedad muy grande y una depresión que también tuve que enfrentar que fue horrible debido a ese miedo que le meten a uno es un miedo grande no puedes abandonar la corporación tienes que estar acá y tú tienes que entender que es el único lugar bueno para tu espíritu para tu vida tienes que entender que si no cumples estas leyes vas a estar desagradando a al padre celestial no 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 realmente es algo muy horrible el miedo que te infunden y este miedo también afecta a los adultos afecta a tu familia tu familia por el miedo de que de que te vayas al infierno o desagrades al padre celestial va a manipularte emocionalmente va a tratar lo que sea como es mi caso en este momento van a intentar hacerte sentir un poco mal van a intentar con cualquier cosa que tú digas hacerlo ver como como que me está esperando el infierno como que o sea es lo que hacen mis abuelos hoy en día ellos yo hago un comentario y cualquier cosa tratan de torcerlo hacia la corporación tratar de hacerme ver que estoy en el error y que estoy muy mal y que mi familia se va a condenar por mí y que no los voy a volver a ver a ellos o sea no 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 esto es algo condicionados por el miedo todo todo el tiempo peligroso russell m nelson con con su mensaje del miedo es grandemente peligroso de su cara es un disfraz es mentira no le crean peligroso david bernard con su mensaje del miedo pero más descarado me parece que es horrible el mensaje del miedo que él que él entrega y aunque todos entregan su mensaje de ciertas maneras me parece que ellos dos son bastante bastante peligrosos si yo he analizado los mensajes de las autoridades de la iglesia y realmente se esfuerzan tanto en transmitir la imagen contraria que después de uno enterarse de todos los abusos se da cuenta y dice es que son de los más a temer realmente no cuídate de eso que te endulzan el oído y veladamente te están mandando un mensaje de miedo como tú dices no si yo estoy dispuesto a seguir exponiendo esta esta organización todos los días yo todos los días subo un vídeo todos los días estoy tratando de entrar de alguna manera pues al corazón de la gente para que entienda y yo sé que mi contenido es un poco chocante a veces porque la gente quisiera que fuera como más más fácil de digerir pero pues si llegas a un vídeo mío y te parece un choque yo sí te pido un poco disculpas porque creo que sí es una manera diferente pero pues es una manera con la que intento que despertemos porque me parece muy duro porque tengo hijos lo hago porque me engañaron mucho tiempo y porque me damos que opacaron mi vida muchos años mi vida estuvo muy opacada por muchas cosas y muy aminorada por muchas cosas de la religión entonces pues estar metido dentro de la iglesia pues a los 38 años cuando sale un artículo del washington post que habla de los 100 billones de dólares de la iglesia ahí empieza mi despertar ahí digo qué pasa en este momento tengo 42 así que 38 años de mi vida estuve ahí metido toda una vida básicamente la conocí allí mis amigos todos eran de ahí todas mis relaciones incluso laborales eran de ahí pertenecían ahí no había nada que hacer que no fuera la iglesia nada mis actividades todas eran en la iglesia si me relacionaba con alguien era era por temas de la iglesia todo era ahí sí tal cual sí y cómo llegas a ese tipo de noticias y todo de esto del washington post y pues resulta que un día pues me gusta mucho estar informado de los temas mundiales y un día estaba yo leyendo las noticias y leí un artículo del washington post que me causó realmente me causó tristeza en ese momento y me causó mucha mucha rabia mucho enojo dije no voy a hacer un reclamo a este news outlet y les voy a decir que qué es usted o sea porque esto es mentira y conforme iba leyendo cada vez se caía más mi teoría de la mentira y decía bueno un momento pero estos periodistas son buenos periodistas no nunca he visto que sean radicales de algún tema religioso entonces algo está pasando aquí de muy a mi pesar empecé a darme cuenta mientras estaba leyendo ya para cuando terminé de leer el artículo dije ups alguien está robando a la iglesia alguien está creando alguien tuvo el coraje de crear tres empresas falsas para meter fondos a wall street de invertir en la bolsa alguien tuvo el coraje y yo creo que es un líder menor pensé yo creo que es un líder menor estoy seguro jamás en mi profeta jamás el obispado presidente podrían autorizar una cosa así porque ellos actúan bajo revelación cómo podrían tener la revelación de crear la empresa pepito pérez y ponerle a esa empresa como no sé doscientos millones de dólares si no existe si eso es un delito pero es un delito moral es un delito religioso están nuestros artículos de fe ahí dice creemos en ser honrados verídicos entonces qué pasa entonces no voy a averiguarlo dije no puede ser todo yo lo he averiguado en mi vida y estoy satisfecho esta vez no va a ser diferente entonces me di a la tarea de realmente averiguar quién era la persona que había servido como whistleblower quién era la persona que estaba diciendo todas estas cosas de dónde había sacado el washington post la información porque estaban diciendo eso y cuando ya averigué pues fue mucho peor para mí porque me di cuenta que la presidencia de la iglesia el profeta sus consejeros habían autorizado esto por más de 20 años diferentes presidencias y que no solamente eso sino que el obispado presidente lo había hecho con ellos en secreto de los 12 apóstoles sólo sabía el presidente de los 12 apóstoles sólo sabía el presidente de ese coro y esto fue explicado por el mismo brazo de inversión de la iglesia en saint pique crearon estas tres empresas fantasma el el cis y a ellas les pusieron cierto valor fuera que le pusieron el valor mintieron con respecto a las operaciones que hacían mintieron con respecto al manager que había mintieron con respecto a lo que hacían como empresa y mintieron con respecto a cuando se habían fundado mintieron 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 o sea era una mentira de tamaño gigantísimo yo no lo podía creer lloré mucho dije no puede ser esto para mí la iglesia era absolutamente todo absolutamente todo para mí no solamente la iglesia era absolutamente todo sino que era mi base moral mis bases personales de cómo comportarme yo no era una persona independiente sino que la iglesia me daba ese ejemplo entonces me tuve que reconstruir tuve que empezar de ahí y ahí fue como abrir la la cueva del del conejo y no ya cuando me di cuenta de todo lo demás no eso fue terrible cuando me di cuenta que el gestor de riesgo de la iglesia le pagaba a los niños abusados para que no dijeran nada fue terrible y que estaban los documentos liberados por ap news la grabación lo habían grabado a él sobornando gente que ahí no cuando me di cuenta que la iglesia invertía en armas que estaba invirtiendo en lo que martín que no solamente estaba invirtiendo en lo que martín sino que estaba invirtiendo fuertemente en otras empresas terribles como johnson diversi es con subsidiarias como jensen laboratorios que estaba vendiendo pastillas para para el cáncer de la sangre a 400 dólares cada pastilla entonces los hechos con el marinol también no o sea prohíben las drogas prohíben ese tipo de sustancias no en la palabra de sabiduría sin embargo hacen con el extracto de la misma planta el marinol no y es parecido el precio de cada pastilla de marinol que hacen para un tratamiento de enfermedades igual oncológicas y cosas muy muy fuertes no evidentemente cuando vi que invertían en estas empresas como estas farmacéuticas tan grandes que robaban hay un vídeo en tiktok en donde un representante del congreso de los eeuu está haciéndole el reclamo a la persona de johnson y johnson y le dice ven por favor no nos sacas esto las pastillas para la gente son muy caras y el gobierno ya no puede subsidiar tanto así y la persona de una manera muy déspota es el es la abogada de esta corporación de johnson y johnson le dicen yo nosotros estamos cumpliendo todas las leyes o sea es el mismo comportamiento de la iglesia mormona si podemos hacer algo para rodear la ley y cumplirla y de esa manera robar lo vamos a hacer entonces cuando sucedió esto realmente sí me sentí muy muy triste está y muchas otras cosas que hace la iglesia la corporación realmente con fachada de iglesia porque lo que hace es muy deshonesto y muy duro las ayudas que muestran ellos en el mundo son completamente manipuladas con las horas de servicio donde usan corporaciones para mostrar esas horas también no solamente eso sino que los diezmos no se usan en la iglesia para ayudar se usan para invertir para mantener los edificios para pagar la nómina de la corporación pero no se usan para ayudar son las ofrendas de ayuno las que se usan para eso y son muy pocas y los lo que hacen ayudando últimamente ha habido un poco más de depresión social para que se den contumente pero era menos de un o sea la iglesia tiene alrededor de 500 millones de dólares en propiedades en acciones en dinero líquido o en muchas de esas cosas la iglesia estaba ayudando con menos del 1% de lo que tenía a causas benéficas vamos a poner el ejemplo de Haraway que es el fondo de inversión más grande del mundo ellos realmente tienen muchas fundaciones con las que ayudan casi alrededor de 5 o 6 billones de dólares pues claro de acuerdo a su tamaño es algo que es alrededor del 5% es alrededor del 7% y sin embargo la iglesia que tiene todo este dinero no es capaz ni de ayudar ni siquiera con el 1% ahora que se ha hecho más auditoría los invito a que consulten los reportes de Widows Might Report se pueden conseguir aquí en internet con reportes independientes con respecto a las finanzas de la iglesia entonces ahora que se ha estado editando eso la iglesia ha decidido meterse la mano un poco más al bolsillo no mucho pero un poco más entonces estamos logrando eso pero antes realmente no hacían absolutamente nada ahorita está acercándose al 1% la ayuda que presta la iglesia al mundo pero realmente eso es una vergüenza en este mismo momento es una vergüenza y no es algo bueno con lo que uno pueda decir ay si realmente pertenezco a un lugar que ayuda a los pobres no lo es no lo es no eso es un discurso falso que se los enseñan no y como ellos no se toman el tiempo o la molestia o también tienen miedo a averiguar si esto es real o no porque solo les queda fiarse y bueno dicen no es mentira es la iglesia que más ayuda es que hasta cáritas ayuda muchísimo pero muchísimo más que la iglesia claro claro que sí entonces tan pronto sucedió esto que lo que me enteré de todo yo en ese momento estaba callado observándolo yo observando mi familia yendo a la iglesia todo ello así pasaron como unas tres semanas hasta que ya decidí sentarme con mi esposa seriamente con mis hijos y decirles todo decirles ven yo ustedes saben que yo soy una persona muy seria yo por profesión me dedico a cosas que que me requieren esa seriedad entonces ellos me conocen mi familia me conoce entonces me senté con ellos y les dije miren esto está pasando está comprobado con estas y estas y estas fuentes la iglesia está haciendo esto la organización a la que pertenecemos hace esto no es un error de un profeta porque en ese caso habría sido el error más o menos de unos seis o siete profetas entonces pues no estamos en una organización falsa y pues tenemos que reconocerlo y que y empezar a hacer un trabajo todos para para poder despertar entonces yo tenía varias opciones ahí tenía la opción de que mi esposa me dijera como te has vuelto loco no me voy a ir nunca o que mis hijos me dijeran como papá se te metió el diablo sí pero gracias a gracias a dios como decimos aquí en colombia que es un refrán ellos me entendieron perfectamente mi esposa dijo mi esposa confirmó la información y luego de confirmarla me dio la mano me dijo que sí que que qué bueno que hubiera encontrado todo esto que nos íbamos mis hijos me dijeron claro que sí papá no puede ser que el profeta está haciendo esto varios profetas tienes razón es una organización falsa y nos fuimos todos entonces mi círculo familiar se salvó debido al sentido y a la credibilidad sí ya la credibilidad que tenían en mí porque tal vez si yo no hubiera tenido esa credibilidad delante de mi familia me hubiera menospreciado hubieran dicho no pero como tenía esa esa credibilidad pues no pasó nada no pero cuando le conté sí pero cuando le conté a mis abuelos y a mis papás pues mis abuelos me quitaron el saludo no me volvieron a hablar directamente me advirtieron de cosas terribles y mejor dicho me dejaron de hablar no tengo relación con ellos en este momento con mis abuelos ni mis abuelos tienen relación con mis hijos ni con mi esposo y mis papás si bien no me dejaron de hablar me limitaron mucho en su vida o sea me alejaron de esposa sí alejaron a mis hijos alejaron a mi esposa no es que no podamos hablar pero cuando hablamos la situación es tensa entonces ese es ese es mi estado sí ya sé cuánto pasa esto me dices el dos mil dieciocho no sí sí esto déjame calcularlo porque tengo cuarenta y dos y pasa desde que tenía treinta y ocho a la mitad del año así que sí hace más o menos unos tres años y medio sucede esto el veinte veintiuno sí y la pandemia ha afectado algo o sea ya estaba cuando estábamos en pandemia ya estabas fuera de la iglesia o cuando descubrí esta información estuvimos a punto de entrar en la en los primeros stages de la pandemia entonces claro pues si así ayudó porque yo descubro esto y precisamente no estamos yendo a la iglesia entonces me da mucho tiempo de analizar sin la manipulación de la santa cena sin la manipulación de estar ahí en esa reunión de testimonios donde repiten absolutamente todo entonces si nos da la oportunidad de de abrir la mente y le agradezco mucho a la pandemia creo que la pandemia me ayudó muchísimo además además que vi una movida muy mala de de russell m nelson en la pandemia y es que yo tenía mis dudas con respecto a la vacuna también precisamente porque la investigación me lleva allí y no fue muy bien probada la vacuna de johnson y ni la vacuna de moderna y tenía mis dudas y cuando veo al profeta haciendo esto del ejemplo poniendo la foto allí de que fue elegido como uno de los primeros y no sé qué también me hizo sentir un poco mal dije o sea debería confiar yo en todo esto y ahora último que estoy viendo que pues han habido muchas afecciones no digo que haya sido mala la vacuna no soy un conspiranoico ni nada de eso pero pero sí he visto que ha afectado a mucha gente en temas en temas de movilidad de en temas de artritis claro pero son cosas más humanas no ya no está ligado eso a lo divino porque si esto ya para empezar y ya el profeta nos tenía que haber advertido 15 días antes que era la última conferencia general en ahora en el 20 del 19 y 15 días después de la conferencia sin haber dicho ni nunca aparece la pandemia y no teníamos ninguna advertencia ni nada 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 entonces claro es ese detalle que mencionas es también el calor muy fuerte y dije bueno pero de qué nos sirve ser el pueblo de dios y si nuestro líder no recibe ningún tipo de revelación que nos ayude o sea no realmente si la pandemia fue una una bendición hablando en lenguaje mormón para mí fue una bendición me ayudó mucho nos ayudó mucho a dejar esta esta secta que bueno que llegó la pandemia sí sí y que se fue luego y dejando esta estela no de apostasía total 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 que bueno porque no asistimos a la iglesia ya nos habíamos inactivado ya estábamos fuera y ya para cuando volvimos pues pues ya no volvimos y estáis fuera legalmente o sea oficialmente habéis borrado vuestros nombres de los registros y eso lo que pasa es que mi obispo del barrio él es súper amigo de mi papá y ha sido por años el obispo y mi el presidente destaca pues sirvió en muchos llamamientos con mi papá con mis abuelos mis abuelos mi abuelo es el patriarca de la estaca pues de pronto si ya escuchan esto van a saber quién soy pero bueno trato de proteger igual mi identidad un poco pero él es el patriarca entonces pues no entonces pues no quiero que sea directamente el tema si todavía no pero de corazón pues en este momento soy un anti mormón hoy un excesivo exponiendo estoy exponiendo esa secta una anticorporación no la corporación y voy a exponerla así tenga que armar diez cuentas me han me han dado muy duro en mi cuenta de tiktok me han quitado suscriptores me han quitado vídeos me han advertido en este momento tengo dos advertencias allí pero siempre me van a poder encontrar como emilio el repartidor de himnarios me va a crear siempre una cuenta y voy a subir me ha encantado el repartidor muy muy original pues como tuve varios llamamientos en la iglesia y el más humilde de ellos fue el repartidor de himnarios pues entonces me un día estábamos en la mesa con mis hijos y yo les estaba diciendo tengo que hacer una cuenta para exponer la iglesia a ustedes que son más creativos díganme que que puedo usar entonces primero pues ponte ponte el presidente destaca ponte ta 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 y entonces uno de mis hijos pequeños dijo ponte mire el profeta y entonces cuando él hizo ese clic yo dije ok me voy a poner es el más bajito entonces me puse el repartidor de himnarios me encantó me encantó la verdad o sea que el llamamiento te lo dieron tus hijos el llamamiento apóstata el llamamiento apóstata me lo dio mi hijo menor básicamente y bueno por lo que veo y por tu estado de ánimo no sé si es para esta entrevista bueno se ve que la han pasado muy mal por todo lo que me cuentas ya lo puedo imaginar y bueno en este proceso de duelo en qué etapa dirías que estás así de negación obvio que no porque ya aceptaste todo tú y tu familia a veces la ira no especialmente cuando nos enteramos de cosas nuevas de abusos de esto y de lo otro da muchísimo coraje no y sí sí luego la depresión y luego ya la negociación de ir aceptando poco a poco hasta la aceptación final sí 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 pues mira te cuento que al principio me dio mucho dolor y tristeza y a mi familia también estábamos en un duelo grande me dio ansiedad clínica tuve un trastorno de ansiedad que tuve que tratarlo con médicos con psicólogos tuve que tratarlo con mi esposa que me ayudó mucho bendita sea ella con mis hijos me ayudaron a entender que pues ya tenía que dejarlo ir y que era falso luego me dio una depresión grande sentí como que mi mundo alrededor se caía que a lo había perdido todo también me ayudó mi esposa y gracias a dios pude salir de ahí al 100% o sea estoy en este momento totalmente tranquilo luego de eso me dio mucha ira me dio mucha rabia y en medio de la rabia lamentablemente contacté a mi familia les hablé de todo en desespero ellos no me entendieron me mandaron a a freír pepinos y entonces ahí me dio más rabia y ya cuando la rabia pasó empecé a sentir la tranquilidad y el agradecimiento de haber dejado la esa secta y en medio de ese sentimiento ya me entró como la burla de todo lo que hacíamos y dije ay no puede ser que nosotros íbamos y nos poníamos esa ropa en ese templo no puede ser que nosotros todo lo que decíamos que nuestro padre celestial ya le teníamos desgastado el nombre al pobre no puede ser que todo el tiempo estábamos allí cantando esas canciones como tan ridículas y entonces cuando me entró la burla dije tengo que tengo que expresar esto de alguna manera y ahí cree el repartir ordinarios que pues a muchos les los enoja porque es una crítica muy satírica es una crítica no solamente satírica sino burlo más burlesca grosera a veces pero esa es mi expresión de lo que me quedó me burlo de muchas cosas me da mucha risa del libro de mormón me da mucha risa del racismo pleno que tiene el libro mormón que nadie lo ve me da mucha risa que que las iglesias se separen allá en Utah como para latinos y para bien y para blancos gringos y que lo hagan ver como que es que ellos mismos se separan cuando acabaron de hacer una una estaca solo para latinos allá en Utah cosas así me da mucha risa ver la ayuda que le dan a los gringos allá y no tengo nada contra los norteamericanos tengo amigos que son de norteamérica son mis parte de mi círculo de mis mejores amigos pero si me da mucha risa a ver cómo allá las ayudas son 20 hermano te vamos a dar esta lavadora este lavaplatos esta nevera y aquí las ayudas en latinoamérica son no sé cómo será en españa pero aquí en latinoamérica son te vamos a dar esta bolsita de granos estas bolsitas que para que te ayuden a comer y fuera de eso nos tienes que ayudar con servicio aquí en la iglesia porque si no ayudas pues cómo hacemos entonces ayúdanos y te damos las bolsitas de grano y en dado caso te ayudamos a pagar un recibo de público y una cuota de arriendo a lo máximo y ya nada más entonces para llegar a eso encima tienes que hacer unos méritos así tremendos vamos claro el cielo es más fácil así te estás ganando los pesos tienes que diezmar de esos dos pesos los 20 centavitos y allá tienes que llegar con eso si no no te ayudan entonces yo me burlo de todo eso me parece me da me da mucho sarcasmo acordarme de todo tengo un vídeo que se los recomiendo si lo pueden ver que dice rangos como rangos de las familias sud y entonces están las familias que asisten todos los domingos que se sientan en la silla de frente luego están los que siempre llegan un poquito tarde los que tienen niños que lloran entonces me burlo de todas esas condiciones allí pues es parte de mi catarsis también claro y son un calco no aquí en españa en colombia en bolivia de donde soy vamos en yuta en aidajo es así las mismas escenas las mismas familias las predominantes las que vienen de los pioneros de tu país digamos y los nuevos y los investigadores y esos personajes que se arman no y esta jerarquía que se va armando es súper interesante ese mundillo totalmente fuera no es es gracioso a la vez es reconfortante también saber que estamos fuera total total me siento muy bien muy bien en la época de la felicidad pues a disfrutarla no eso es lo que ahora toca a curar las heridas a disfrutarla a expresarse con total libertad y pues yo te agradezco de verdad muchísimo muchísimo emilio te deseo lo mejor que sigas disfrutando con tu familia que nos sigas deleitando con tus vídeos y me animas también porque yo no sé qué pasa con tiktok que me olvido que lo tengo y digo ah no he hecho vídeo no no he entrado y tal o encontrar formas de compartir no pero también me gusta mucho el público que tiene así es más dinámico no que que youtube son públicos así diferentes aunque con este tema en común pero toda difusión es poca se necesitan más voces como las tuyas y de distintas perspectivas desde la sarcástica desde la irónica desde la seria desde la doctrina incluso no para los que son creyentes y todo bueno alguien que puede exponer la iglesia bienvenido sea no no callarse porque nos tenemos que si hemos estado tanto tiempo ahí agachando la cabeza absolutamente lo apoyo 100% bienvenidas todas las críticas a la corporación la exposición quiero decir que esta es nuestra vida tenemos que valorar esa libertad que tenemos ahorita en este tiempo de vida que es corto no son no son más de 100 años y si alguno de ustedes tiene más de 100 pues lo felicito porque es muy afortunado pero esta es nuestra vida no la gastemos ahí no la gastemos ahí no no estoy diciendo que se vuelvan pecadores no estoy diciendo que se vuelvan fornicarios no sé tomadores de trago no pero estoy diciendo vivamos afuera del miedo o sea si ustedes quieren ir un domingo y no asistir a la iglesia y en vez de eso ir a un parque a reírse con su familia háganlo eso no es pecado si si alguna vez están viajando y vienen aquí a colombia y se quieren tomar un café del puro de estas montañas vengan háganlo si no hay ningún problema si un joven está sintiendo atracción por personas del mismo sexo es natural porque estamos en esa época en donde las cosas se están mostrando cada vez más en donde cada vez está siendo la gente más libre entonces pues pues adelante tenemos que apoyar las cosas las expresiones si hay alguien de una raza diferente no tenemos por qué tener sentir cosas horribles acerca de esa persona que es que es que no fue más que no fue muy valiente en la preexistencia que de pronto dios lo está castigando o sea todas esas cosas están mandadas a recoger liberémonos de todo eso y vivamos nuestra vida tranquilos y en libertad exacto pues muchísimas muchísimas gracias emilio entonces están invitados todos a compartir sus experiencias también y los que difunden este tipo de contenido también bien sea en tiktok en instagram y bueno nos vamos encontrando desde distintos puntos del globo no y es súper satisfactorio la verdad que esto esté creciendo esta ola ellos hablan mucho de la gran apostasía que hubo la gran apostasía digo esta es la gran apostasía la real apostasía la real la real vamos vamos todos a hacer apóstatas felices los invito a hacer apóstatas mi hash del name en en tiktok es emilio la apóstata entonces me siento muy orgulloso estoy muy feliz vamos a hacer apóstatas todos bueno pues cualquier cosa nos estamos comunicando emilio si quieres contribuir con otro tema como este que hemos ampliado un poquito más porque lo has vivido y en base a tu contenido también como este es el del fc yen o el que te parezca eres bienvenido a hacer más charlas cuando gustes y nos estamos viendo gracias te felicito por esta labor y gracias por la invitación ya me sentí importante todos somos importantes ya lo sabes especiales no de esa elegidos por un ser divino simplemente somos importantes por nuestras características propias y más importante es el que puede expresar cómo es el mismo cosa que no podían hacer por ejemplo en el efi en el fc y que dices no puedes ser tú mismo en la iglesia tampoco puedes ser tú mismo pero aquí como apóstata puedes expresarte y ser tú mismo la verdad al cual así es nos estamos viendo emilio muchas gracias y muchas gracias a todos por vernos y aquí estamos hasta el próximo domingo chao